Para empezar el día Buenos días, lunes 14 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias, TBC. Casi tres millones de estadounidenses comenzarán a recibir la vacuna contra COVID-19 durante los próximos días a partir de este lunes, luego de que iniciaran los primeros envíos del fármaco de Pfizer y BioNTech en una compleja operación logística. Esto podría ser el inicio del fin de una pandemia que está fuera de control. En la nación norteamericana han muerto casi 300.000 personas. Los primeros en ser vacunados podrían ser el personal de salud y los adultos mayores. Se registraron 249 fallecimientos más y 8.608 casos nuevos de COVID-19, con lo que México alcanza la cifra de 113.953 muertes y los contagios suman 1.250.044. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, del total de casos confirmados se estima que 86.911 están activos. Las hospitalizaciones siguen aumentando, la Ciudad de México está en alerta, por lo que médicos de varios estados de la República están llegando a la capital para hacer frente a la emergencia. Pese a la pandemia y la restricción de acceso al Estadio Noucap, aficionados del Club León llegaron desde temprano para apoyar a su equipo en la final del Guardianes 2020. Más de 900 elementos de seguridad resguardaron la zona, sin embargo, debido a la gran cantidad de gente, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores, no pudieron evitar aglomeraciones. Ante la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México enviada a la Cámara de Diputados para su discusión, la Asociación de Bancos de México alerta que esta pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano y que incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por obligar a Banxico a operar como comprador de última instancia de divisas en efectivo, y hace un llamado a discutir ampliamente la propuesta legislativa. Acción Nacional aceptó las condiciones de Felipe Calderón y Margarita Zavala para regresar al partido al que renunciaron hace dos años. En una carta que Marco Cortés envió a los miembros de México Libre, el líder del blanqueazul abre las puertas para el reencuentro y también para un número indeterminado de seguidores de la pareja. Aseguran que con esto buscan convertir al partido en la mayor fuerza política del país. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Para empezar el día.